¿Qué tal mis crías, mis críos, mis criajos? Pues nos quedamos en el capítulo anterior Bueno, más bien haciendo un resumen del capítulo anterior En el cual, pues, este... Vimos como Miss Fortune se hizo, o sea, dueñó de territorio de Aguasturbias Y pues prácticamente le pertenece a... A Miss Fortune En este capítulo, pues bueno, vamos a ver este... Ahí la oí que entró en acción porque, este, al parecer ya, este, llegó la neblina Esa neblina que mata a la gente Pero también hay ahí, este... Alguien que está cazando a los piratas Entonces la misión es preguntarle... Preguntar, buscar un pirata Para poder, este... Preguntar más acerca de este... De este... Este personaje misterioso Vamos a entrar al barcillo Ahora buscamos prácticamente al... Al piratilla, pero no encontramos algún pirata o algo Dime, hombre pequeño ¿Dónde puedo hallar al destripador del nueve en rojo? ¿Quién pregunta? Soy la Ory Portadora de la verdad de Nagakaborus Campeona de los Uri Jeje, claro Y yo soy el rey del río, Tom Kench Fuera de aquí, no me molestes Tal vez una muestra de fuerza te haga cambiar el día No es cierto No suelo pelear con mujeres extrañas en bares O sea que... No eres digno O solo tienes miedo Y es esta espada Ha atravesado miles de hombres Que sí para los más grandes que tú ¿Por qué no mejor vuelves a tu casa? Pensé que eras más fuerte Pues bueno, ahora vamos a empezar a jugar con Nilaoi Vamos a ver las técnicas Que es tentáculo aplastante Y barrera de tentáculos Voy a usar tentáculo aplastante Porque dice que tengo probabilidad de generar tentáculos No siempre, pero es un porcentaje Fácil de matar Eso es todo Ya tenemos dos tentáculos Vamos a ponerle velocidad a esto Ahí está El carril, este es para curación Y este es dura elección balance Inflige 38 de daño Pues vamos a usarla Pero vamos a usar el máximo Para dar una vez este Y acabar con estos Baxter Ya Ya tenemos tres tentáculos Una vez más Y ya acabamos con este pequeño Perfecto Nos dieron ocho de orégano Y subí de nivel al nivel dos Desbloqueado Habilidad niebla sanadora Ah, perfecto Es todo lo que tienes Empezaba a divertirme El destripador del muelle rojo Habla Solo hay rumores Nadie lo ha visto Dicen que merodea los callejones del laberinto Dicen que no está vivo No, no de verdad No está vivo Su piel es cadavérica Fría Las cuencas de sus ojos están vacías Como un cuerpo sacado del mar Un ser atrapado entre la vida y la muerte Una afrenda a la diosa Al parecer Está tras los capitanes Si ves un capitán El destripador anda cerca Eso dicen Gracias Hombre pequeño No quieres quedarte un rato Nunca he tomado un trago Con una sacerdotisa Eres muy frágil Y ahí está Me acuerdo que estaba acá Pero bueno Ahorita vamos a ver Porque hay tips Que buscar allí Perfecto Ahorita tengo dos aliados provisionales Aquí están Ay papá Según esto ya Me falta nada más un tesoro Que está acá arriba Espero poder agarrarlo Acá está Aquí está Ahí está Vamos a ver que me falta Y vamos a agarrar ese librito Ese como pergamino Pero es de este lado Ahí está Visionario 1 de 3 Querido diario Por fin llegué a aguas turbias Podría llorar de felicidad El penetrante dor a muerte Que emana de las corrientes Confirma mis sueños más profundos Las islas de la sombra Se encuentran poco más allá del horizonte Tras décadas de búsqueda Mi paisaje más anhelado está cerca Desde mi infancia Guardé el secreto de pintar El escenario más extraño del mundo Las ruinas de las islas bendecidas Rodeadas de espíritus y espectros Plenas de apariciones Atravesé todo Valorant Y crucé los océanos más oscuros Para llegar aquí Pondré a prueba mi talento Antes que aquellos nostálgicos restos Mi pincel dominará esos espectros Mis pinturas serán obras maestras contemporáneas Más valiosas y preciadas Más valiosas y preciadas Que el retrato de cualquier Jarvan Los aristócratas Demacianos en lo que serán Puedo tenerlos en sus salones Y yo Con mis pinceladas Caminaré por los pasillos De la historia Bueno Se añadió Esa parte de la historia A nuestro A nuestro ¿Cómo se llama? Nuestra bitácora Al parecer ya no hay nada Que falte No Ya todo está Así vamos hacia los muelles A ver A ver Vamos a entrar Sí Aquí es el objetivo Tenemos que llegar hasta ahí Pero hay que recorrer todo Porque miren Aquí hay ítems Y todavía otra historia Por ahí Vamos a buscarla Vamos a buscarla Abrimos cajita Seguimos buscando Seguimos buscando ítems El visionario 2 de 3 Hasta la segunda parte Dice Querido diario El viaje de las islas de la sombra Está resultando ser bastante caro Los marineros de aguas turbias Son reacios A acercarse a sus costas Por su parte Los buscadores de tesoros Que viajan a las islas Pagan peaje En las estaciones de abastecimiento Cercanas al archipiélago Tienen sus propios esquifes Y los usan para navegar A través de la niebla negra Hasta las islas Por sí mismos Me vi obligado a adoptar El mismo procedimiento Y a pagar las tarifas De un buscador de tesoros El viaje en el barco Que me llegó a la estación La osada amada Según lo llamaban Me costó más de lo que gané En mi último encargo En demacia Pasaré una semana Varado aquí en la posada Mientras aprendo Por mí mismo A navegar en un pequeño esquife Es una tarea De edad ardua Quizá demasiado Para mi delicada figura Pero al menos Me ofrece Algunas vistas Poco habituales Intentaré mantener El optimismo Y todo irá bien Esa es la actitud Que debo de tener Y bueno Vamos a encontrar En el mapa Pues vamos a encontrar Varios retadores Para que Esto nos va a ayudar A subir de nivel Progresivamente Purificación de debilitadores Los peleadores Puedan recibir Efectos de estado especial Potenciadores Efectos positivos Y debilitadores Efectos negativos Y para quitarlos Dice que hay que usar Este Purificación Ahí está Ahí está La purificación Vamos por el tentáculo Ah Ahora purifiquen Ahí la hoy Vámonos Ah si le están bajando Ahí la hoy Chido Pero ahorita Entre los tres La ganamos La ganamos Ahí está Easy Solo estaba calentando Ok Yo estaba con mis ítems Aquí más Este Cofres Y cosas que agarrar Ah Perfecto Creo que ya puedo Subirle Bueno Ponerle cosas A Este Tiene más Usaré Ídolo Poro Un ídolo En forma De poro Es tan tierno Eso que Bueno Tiene defensa Mágica Entonces vamos A utilizarlo La armadura No hay Anillo Cuello Sí Ornamentos Vale Ahí está Ya con eso Creo que tenemos Más nivel Ok Vengo de acá A ver Para acá Ahí está Vamos a agarrarlo Por sorpresa Órale Orégano Pociones Muy bien Muy bien Muy bien Ya estos Este Accesorios Bueno Estos Este Ítems Vamos a ocuparlos Para este Para aumentar Nuestras habilidades Y ya Eso bueno Los vamos a ocupar Para este Ver en el futuro Cómo aumentar Este Las estadísticas De nuestros Este Ítems Cámara Estoy buscando Más Ítems Hay más Perfecto Ya una vez Quitándonos Estos Este Ladronzuelos Ya este Podemos Proseguir Con nuestra Búsqueda De ítems Entonces creo que Ya está Ya está cubierto Ahora si vamos Al escenario Principal Al objetivo Al Descuartizador Del muelle De los muelles De los muelles De los muelles Como sea Lo mismo Ok Ok Aquí Aquí Hay más Ítems Agarramos Ah Otro Mira El visionario 3 de 3 Dice Querido Querido Diario Esta mañana Me puse En curso Hacia las Islas De la Sombra Mis habilidades De navegante Pueden pasar Por buenas Aunque creo Que tengo Mucho Por mejorar En cuanto A la Orientación Quedé Bastante Perdido La niebla Se tornó Tan oscura Que ha sido Imposible Avistar Las costas De las Hedas O siquiera Percibir El sol En el cielo Me tomé Un descanso Para comer Mi almuerzo Y documentar Mi viaje Gracias A esta Endemoniada Niebla No puedo Ver nada Para bosquejar Pero tengo La sensación De que Mi destino Está cerca Durante Los últimos Minutos He oído Un extraño Gemido Quizás El viento Que sopla Contra Las rompientes Bajé Las velas Para evitar Chocar Contra Las rocas Además El gemido Se hace Más fuerte Con el tiempo Lo que supongo Que es Buen indicio Mi pincel Está listo Y los listos Lo esperan Islas De la Sombra Aquí Voy Perfecto Ahora vamos Con el último Item Y vamos A Descansar Listo Una vez Descansado Pues este Vamos a Antes de eso Yo creo Voy a guardar ¿Dónde está el guardado? Es aquí Vamos a guardar Chico Listo Está guardado Vámonos Lo que sigue Lo que sigue No Por favor Tan temeroso Tan solo Pero pronto Capital Te tacharé De mi lista Así no volverás A sentir dolor Nunca más ¿Qué lista? Nunca te he visto En mi vida Yo Yo Ya Ni siquiera Soy capitán No he navegado En años Por favor Abominación Enfrenta A la sacerdotisa Del Kraken Si te atreves Matarte Sería divertido Y empieza la batalla Contra Piqué El pique Tiene buena resistencia La ulti Ah nomás Y le bajó Bastante Voy a dejar Que el otro La reviva Se pasó Se pasó con la ulti Se pasó ¿Por qué? Ahora sí Viene luego Chulo Y pues hay que Proteger a Eloy Ante todo Y yo ¿Cuándo voy a tener A su ulti? ¿Cuándo? Vamos a derrotarlo Vámonos Piqué Ah Soy nivel 5 Ya Nueva habilidad Provocación Prepárate Para la prueba De la madre Sergio Que no sobrevivirás A su juicio ¿Qué fue lo que me hiciste? No puede ser Eres digno Tú Pero Eres un monstruo Diosa ¿Qué estás tratando De mostrarme? Las Islas de la Sombra Gangplank Una gran prueba Portadora de la Verdad Diosa Ayúdame a comprender Sacerdotisa ¿Estás herida? ¿Cómo logró Estapar el ahogado? La diosa Lo favorece No entiendo ¿Por qué? Tú Debes saber Eres la portadora De la verdad La voluntad De la madre serpiente Fluye a través de ti Quizá Necesitas descansar No necesito tal cosa Vuelvan al pueblo Los seguiré De verdad Portadora de la verdad Bienvenida Venerable Necesito que me guíes Dime, pequeña ¿Qué te aqueja? Quise librar Aguas turbias De una gran amenaza Un enemigo Cuya sombra Propaga miedo Y parálisis Por las calles Sí Ese es tu deber Y lo haces bien Pero este destripador Del muelle rojo Lo puse a prueba Y La diosa Lo encontró digno Curioso Eso sin duda No tiene sentido Es solo un espectro Y los espectros Son una blasfemia Para nuestra diosa ¿Cómo es que logró Pasar su prueba? Me esforcé tanto Por comprender Su voluntad Pero Algo no está bien No debería dudar De la diosa Pero ahora Temo haber perdido El rumbo Mi niña La voluntad De la madre serpiente Fluye a través De todas las cosas Solo cuando seguimos Nuestros deseos El universo fluye Hacia su destino Ábrete a todas Las posibilidades Y el camino Se mostrará Ante ti ¿Acaso Malinterpreté Su voluntad? Si este monstruo Es digno ¿También me equivoqué Con otros? Si le di La bendición De la diosa A quienes no la merecían Cometí Una blasfemia Quizá debas Renunciar Como portadora De la verdad Y la hoy No prestaré Atención A tales tonterías Te enseñé Los caminos De Nagakaborus Desde que eras Niña Eres fuerte Y la voluntad Y la voluntad De la diosa Fluye a través De ti Confía En tu juicio ¿Y si me equivoco? La visión Que tuve La niebla negra Consumiendo todo Algo terrible Se avecina Y no hay lugar Para la incertidumbre La diosa Me mostró Una visión Pero No es suficiente Necesito Que me guíe Solo la diosa Conoce Lo que te depara El destino No me corresponde Enseñártelo Debes encontrar Tu propio camino El destino De Aguas Turbias Está en juego Tengo que estar Segura De lo que voy a hacer Pero Tengo tantas Dudas Pregunta Entonces Al buscar Esas respuestas Solo tu puedes Encontrar La verdad Donde los demás No pueden Pero Debes tener Paciencia Portadora De la verdad Venerable Yo Sí Paciencia Reflexionaré Sobre lo acontecido Y rezaré Para que se abra Un camino Sacerdotisa Rápido Hay algo Que debes ver Que hombre más imponente Ella es Y la oiga Es nuestra campeona Nuestra portadora De la verdad Es un honor Conocerte Yo soy Brom Del Freljord ¿El Freljord? Has venido De muy lejos Mis hombres Dicen Que te sacaron Del agua Han sido Muy considerados Acompañado Me da curiosidad Escuchar tu historia Me da curiosidad Me da curiosidad Brom ¿Eres tú? Sí Y mira Traje un amigo Sé valiente Y cuídalo mucho Hasta que vuelva Lo haré Descansa Brom encontrará Una cura Tienes mi palabra Brom Prometes lo imposible Tu corazón es puro Pero La enfermedad Se está esparciendo Nada es imposible Para Brom El Freljord Es mi hogar Esta gente Es mi familia Dime ¿Qué debo hacer? Cuando era niño Mi padre Me contó De un lugar Llamado Las Islas Bendecidas Allí Había unas aguas Que Según dicen Podían curar Cualquier mal Pero Brom Ese lugar Fue destruido Por la niebla negra Ahora se llaman Las Islas de la Sombra Son peligrosas Hasta para ti ¿Quién sabe Si esas aguas De verdad existen? A veces Una historia Es Solo una historia Brom regresará Con estas aguas Bendecidas Y Contarán Historias Sobre esto Llamado La Sombra Ya La Sombra Hostia La Sombra Luchaste contra la niebla negra. ¿Estás seguro? Sí, y lo volvería a hacer cuando encuentre un barco más grande. Mi escudo se perdió en la batalla contra la niebla. Tiene un gran valor para mí. Haré lo que sea para recuperarlo. Y la hoy. Traemos un mensaje de la capitana Fortune. Venimos en paz. Bien. ¿Qué mensaje? La capitana pide a una audiencia. Dice que... que la niebla negra ha regresado. ¿Qué? La niebla negra ha regresado. Gracias, brother. Ella espera por ti. Síguenos. Conozco el camino. Amiga mía, parece que el destino querría que nos conociéramos. Esta no es tu lucha. Como portadora de la verdad, es mi deber expulsar la niebla. Aún así, tu llegada no es mera coincidencia. De eso no tengo duda. Quizá esta sea la señal que buscaba. Si te ayudo a enfrentar a la niebla, tal vez averigüe algo sobre la cura que busco. Y así podré pagar la generosidad de tu gente. Tu deseo es igual. No te detendré. Veamos qué tiene que decirnos Sara Fortune. Y pues bueno, ya Brown se unió al equipo. Y sus roles principales es defensa, descripción y potenciadores. Así que Brown nos va a ayudar mucho en lo que es defensa. Sobre todo en la defensa, ¿no? Perfecto, pues bueno, el siguiente objetivo es buscar a Miss Fortune en su solar. Pero eso lo vamos a dejar para una próxima ocasión. Y hasta aquí vamos a dejar la historia. Pues bueno, la señal que buscaba Loya tal vez ya la encontró. La encontró con este Brown, con la llegada de Brown, del Freijor. Ya tenemos un nuevo equipo para pelear. Y esto se va a poner interesante. Pues bueno, mis queridos, espero que les haya gustado el video. No olviden compartir, dejar su like. Sobre todo suscríbanse al canal. Y nos veremos en un próximo episodio más de Ruinet King. O sea, Rey Arruinando en castellano para los amigos. Y nos vemos en un próximo capítulo. Chao.